Música Good morning amigas Miren mi pelo morado como me está quedando Y ahora me lo voy a acabar Ya está el lío, mi mamá le dio huevo con frijoles Ya desayuno Mi mamá quiere salir incógnita ahora en esta cámara En esta cámara viajera Este no quiere salir Porque a ella no le gusta salir cuando No está pintada o algo así Este Hizo huevo con frijoles Y un cafecito Así que aprovecho si están comiendo Huevo con chile Con una salsa que hizo Así que sí Este, tengo que limpiar mi cuarto Y terminar de pintarme el Hair Así que a ver cómo me queda Yo creo que va a quedar bien, miren Perfecto para el otoño Salud 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 Los bebés de la casa Tres hombrecitos ¿Quién nos regala una baby girl? Él es Agustín No sé si ya se los presenté AJ AJ Papi Mira Está mi sobrina Melanie, Larlene, Julián, Leo Y Agustín ¿Vamos a limpiar? Ok Amigas, buenas tardes Está comiendo un yogur, también Leo está comiéndose un yogur Esperando que lleguen Pollo y Ángel de trabajar Y mi mamá que fue a la tienda No me siento bien por dentro, por eso no me he hecho el pelo Lo único que hice es limpiar mi cuarto y la sala Pero siento que tengo como calentura por dentro Otra noche me dolió muy feo la cabeza demasiado Y no sé, no me he sentido bien Mi mamá dice que no tengo calentura pero yo me siento mal Como por dentro, no sé Así que espero sentirme mejor al ratito Ahorita me voy a tomar unas pastillas Y a ver qué pasa Vamos a hacerte comer nachos Ahorita les enseño Sale ya, llegamos, ya estamos aquí Descansando Este Está mi comida Unos Nachos de De adobada Y usted irá Leo Anda comiendo Hola, bebé ¿Está bueno? ¿Sí? ¿Está rico? ¿Sí? Tiene su jugo también Salo pues Le damos al ratillo Leo, barrio Empujando el carro Come on This way Hey Despacito No corras Come here Ven Hey Let's go Come on Mira Hi amigas y amigos Buenas noches Estamos aquí En la casa Ahora no me pinté el pelo tampoco Porque hace ratito me dolió bien Fue la cabeza Creo que si les mencioné No sé Au Este Este Subete Ven 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 He needs my help Ame la mano Ame la mano Yay Ok Hola Aquí estamos Leo y yo Say hi Sácalo la lengua Sácalo la lengua Sácalo la lengua Dile hola Dile hola Dile hola 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 ¿Quieres voy a salir? Sí Así 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 Ya Este es que ya se durmió Amigas y Así Yo Yo Le Boogie 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 Pmoogie Te pita las patas, pichico chino Gracias por tus besos Gracias Bye 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 Amigas siempre me pinta el pelo Y amigos Yo me lo voy a quitar Hasta mañana me lo seco Y ya les enseño como se me mira Buenas noches Hasta mañana Ya la una